¿A quién la has ganado? ¿Te crees superior? No, 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 no. ¿Quién te crees? ¿El sol? Hijita, tú eres el sol. Eres ceniza. Continuamos con Michelle Soifer que dice que para ella competir con Rosángela Espinosa es bajar su nivel. Eso es lo que ella cree. Rosángela, obviamente, no se quedó callada y le dijo a Michelle, ya no eres el sol, solamente eres ceniza. ¡Qué fuerte! Vamos a verlo. Michelle Soifer y Rosángela Espinosa empezaron el 2024 enfrentadas, al igual que Mario y Pancho. No olvidan las diferencias del 2023. Ambas soltaron sus daros. Soy súper incómoda porque de verdad me siento mal. Me siento por muchas cosas, muchas cosas la verdad. Es que se vaya a su casa, si se siente mal. Hay muchas chicas que quieren estar aquí. Y aunque se vaya a cantar, supuestamente está en la música, no sé, pues ya. Si te sientes incómoda, anda a cantarlo, haces súper bien y te vamos a decir a lo mejor. Déjala terminar. Hay muchas chicas que quieren estar en el set. ¿En serio? No ha dicho ni por qué se siente mal y ya la están... Es flojera, de verdad. Me voy a poner aquí porque la vibra de aquí está muy baja. Doña Soifer dio las razones por las que estaba incómoda. Una de ellas, que le enfrenten a la chica C. La primera mejor guerrera. He sido capitán del equipo de los leones. He sido capitán del equipo rojo. ¿Para que me pongan al lado de ella? De verdad, de verdad me siento mal. Y toda, cada cosa que sale de su boca me avergüenza cada vez más. La verdad yo me siento mal. Para Rosángela, a Michelle ya no es el sol que ilumina. ¿A quién la has ganado? ¿Te crees superior? No, 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 no. ¿Qué te crees? ¿El sol? Hijita, tú eres el sol. Eres ceniza. Rosángela le pidió a su rival que evite mencionarla. ¿En serio? No me menciones y no te vengas a minimizar. No me minimices porque yo no te estoy minimizando. Yo no te minimizo. Yo solamente te estoy dando la misma moneda. ¿Cómo va a decir de verdad? A mí no me importa qué equipo me mande, yo solo vengo a hacer TikToks. ¿Cómo puedo? Yo soy capitana de los dos equipos. Entonces me da un poco de vergüenza por el público que nos sigue, nos ve, quiere competencia. Que se exprese así, que, ay, no, no tengo por qué competir con ella, no tengo por qué, por qué estar con ella, no, 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 por favor, no lo hagan. No, porque ya estamos grandes y tratamos de esa manera, no es, no, porque yo sé separar el tema del trabajo, no, con la vida personal, pero hay casos que sí ya, yo ya no puedo controlarlo, no, y yo no voy a dejar que a alguien me falte respeto. Y hasta el día de hoy no recibí la disculpa del caso. ¿Con unas disculpas tú crees que estarían nuevamente...? Claro, para ella, porque, para que se sienta bien. Yo cuando cometo algo o un error, yo voy y pido las disculpas del caso, sabes que sí, no soy perfecta, así que discúlpame, te ofrezco las disculpas y ya está, ahí queda, ¿no? Pero eso, ahí ya mantienes tu distancia. Yo hago eso, cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona sabe lo que hace con su vida, pero en mi caso, a mí, yo no voy a venir a faltar respeto y como que después, al día siguiente, no pasó absolutamente nada, ¿no? ¡Gracias!